¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Gamita! ¡Mamá! ¡Proba qué cosa más rica! ¡Mmm! ¡Hacen estos mosquitos! La miel es muy rica, hija mía. Pero ten mucho cuidado. Las abejas pican. ¡Mamá! ¡Pero estas no me picaron! ¡Ah! ¡Sorte! Hay abejas y avispas muy malas. ¡Ah! ¡Haz caso a tu mamá! ¡Debes andar con cuidado! ¡Cuidado! ¡Puede estar envenenado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay peligro en todas partes!